Hola, en este video vas a ser testigo de un panorama general del periodo arcaico del antiguo Egipto. Se trata de una introducción que te va a permitir el poder entender posteriormente los videos siguientes, en los que se desarrolla con mayor detalle la primera y segunda dinastía de faraones que la conforman. El periodo arcaico de Egipto es también conocido como la época tinite o periodo dinástico temprano y abarca. Desde el año 3.150 a.C. al año 2.890 a.C., se trata pues de un periodo histórico que marca el comienzo de la historia dinástica del antiguo Egipto. En aquella época la capital del imperio egipcio estaba situada en la ciudad de Tinisotis, donde el gobierno era ejercido a través de un fuerte poder monárquico, el cual fue desarrollado por sólo dos linajes de reyes. A este conjunto de monarcas se les denomina como primera y segunda dinastía, siendo considerados estos los primeros faraones como los unificadores de Egipto. Hablemos a continuación un poco de las características de esta monarquía y de su expansión. Nos encontramos en los inicios de este periodo y ya se comienza a vislumbrar un sistema de organización estatal, complejo y eficaz en cuyo centro se encuentra una monarquía tan fuerte como aceptada y alrededor de la cual giran en perfecta armonía tanto la vida política como la espiritual, lo que se constituyó en casi una constante durante toda la historia y desarrollo del antiguo Egipto. Estamos situados en una época en la que parece ser que la antigua capital imperial del Alto Egipto Nergen, en griego hieracómpolis, fue trasladada a la ciudad Memphis. Memphis se ubicaba cerca de donde el río Nilo extiende sus brazos para formar el delta del río que lo funde con el mar Mediterráneo. Se trata pues de un enclave con características geoestratégicas y geoeconómicas de relevancia, donde efectivamente la monarquía tenía no sólo la residencia sino el control directo. A esta decisión hay que añadir el hecho de que la monarquía poseía un destacado carácter militar, siendo el rey de manera personal o sus delegados más directos quienes se encargaban de mantener alejados, y en cierto modo controlados en las fronteras, a los pueblos nómadas, con una especial atención a los libios en el frente occidental, mientras se aseguraban el control de las minas y piedras preciosas en los frentes del sur y el este. Egipto avanzó hacia la primera catarata, absorbiendo las ciudades de Elefantina y Siena, actual Azuán, puntos estratégicos para la expansión hacia Nubia, de poco desarrollo agrario, pero con importantes centros mineros y comerciales. Del segundo faraón Aja se tiene constancia de expediciones a Nubia. En cuanto a los pueblos nómadas, se sabe que Aja recibió tributo de los libios y que su sucesor Dier realizó expediciones hasta el Mar Rojo. Estas expediciones estaban generalmente vinculadas con la posesión de la explotación de las minas de la región. También constan campañas en época de Edén al Sinaí para el control de las minas y contra los libios. Un estado cada vez más fuerte y con aspiraciones claramente expansionistas desplegaba una política cultural, fundamentada en la unificación entre el Alto Egipto, lugar de donde provenía la monarquía y el Bajo Egipto. Para que esta estrategia de asimilación entre ambos territorios fuera posible, se pusieron en marcha una serie de medidas entre las que se pueden destacar. La adopción por parte del faraón de los símbolos representativos del norte y del sur, como es el caso de la corona roja del Bajo Egipto y la blanca del Alto Egipto. Celebraciones alegóricas y simbólicas de la unificación, atestiguadas en el reinado de Aja. Una política de alianzas matrimoniales, mediante matrimonios mixtos entre el rey y miembros de la nobleza de los territorios de interés, como en el caso de la ciudad de Saiz, a quienes se les asigna nombre de dioses o diosas, lo cual da certeza de la fuerte relación entre el ámbito de lo político y de lo religioso. De igual manera, se llevaron a cabo los matrimonios mixtos entre la nobleza, como una forma de asegurarse la solidaridad entre élites afines al poder monárquico. Otro frente estuvo constituido por la construcción de templos en el Bajo Egipto, reproduciéndose así no sólo las formas arquitectónicas, sino todo el sistema de ritualización y administración por parte de una élite sacerdotal afín al monarca. Asimilación de estilos arquitectónicos del norte y del sur, especialmente en las tumbas reales. Estas se situaban tanto en Abidos, Alto Egipto, como en Secare, Bajo Egipto. Mismos dioses, mismos templos, mismas élites, mismo orden sacerdotal, mismos ritos, mismas formas y mismos fondos, se convertirían así en pilares de asunción de ambos territorios. En cuanto a economía y sociedad, es de destacar que la economía egipcia está íntimamente vinculada con el aparato político. Los faraones promovían obras de canalización para riego, aumentando así el rendimiento agrícola auspiciado por un estado fuerte y unificado, mediante el acceso a los recursos económicos emanados de la recaudación de los beneficios obtenidos por las cosechas en una economía donde el sector agrícola y ganadero eran generadores primarios a los que con él, crecimiento se acompañara paulatinamente de un comercio, en búsqueda de los excedentes de capital fruto de ese mismo crecimiento, aunque pronto se vería envuelto en guerras civiles derivadas de conflictos de intereses. La arqueología atestigua la construcción de Memphis alrededor del año 2.900 a.C., y por lo tanto el desarrollo urbano concuerda con un desarrollo agrario, lo que provocó un mayor acceso a los productos alimenticios y el consecuente crecimiento de la población. Además, la ciudad de Zecare, cerca de Memphis, era uno de los principales centros de enterramiento real. El comercio crecía paulatinamente, teniendo dos principales corrientes, Nilo arriba, Nubia, y hacia el llamado Levante, franja costera más oriental del Mediterráneo, que incluye los actuales Israel, Jordania, Líbano, Siria y los territorios palestinos. Por lo que respecta al comercio con Nubia era predominantemente terrestre, ya que las sucesivas cataratas impiden la navegación mucho más allá de Elefantina, en la frontera con Nubia. Por su parte el comercio con el Levante era la principal fuente de madera. En este sentido, del final del periodo arcaico se hallaron restos de cerámica que muestran barcos con remos. De esto se podría deducir que en esta época se produjo una revolución tecnológica, y también el aumento del comercio. En cuanto a Nubia y el Frente Sur y Este, la expansión militar aseguraba la explotación minera de la piedra y el oro. El comercio internacional por su parte, servía para satisfacer además de madera, piedra y metales para producción de bronce, una creciente demanda de artículos de lujo, incluidos metales y piedras preciosas. Además, por motivos sociales, de mentalidades, rituales de culto funerario y la ostentación como reflejo de jerarquía política o económica, en tanto demostración de poder, generaba una gran demanda local de la que se benefició una industria dedicada a la construcción de objetos funerarios, estatuas reales y todo tipo de monumentos, que era asegurada mediante la presencia militar en áreas productivas. En cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas de la población, la producción alimenticia llegaba en forma de impuestos al aparato político, almacenándose en los llamados y los reales, y posteriormente era distribuido entre la población no rural. En este sector se comenzaban a constituir los artesanos, dedicados en modo particular al trabajo de madera y metal. El resto de la población la constituía el sector dedicado al comercio fluvial e internacional, la cual estaba conformada en gran parte por el aparato político, el ejército, la burocracia y por supuesto la familia real. En lo que respecta a la religión, en esta época los dioses locales de las ciudades y centros religiosos comenzaron a tomar importancia nacional, muchas veces mediante el llamado sincretismo o asimilación de dioses y cultos de distintos orígenes. Uno de los casos más relevantes es el de Osiris, un dios benefactor relacionado con la fertilidad, el comercio y esencialmente a la vida después de la muerte, originario de la ciudad del Bajo Egipto de Busiris, que fue asimilado con un dios de características similares de la ciudad del Alto Egipto Abidos, ciudad que consolidó su autoridad como centro religioso y funerario al convertirse en el lugar donde eran enterrados los faraones. Igualmente importante fue el hecho de la adopción de Osiris y de su hijo Horus dentro del simbolismo de la realeza. Posiblemente, en esta época se comenzó a gestar el mito de las guerras entre Osiris y Horus contra Cés, aunque su redacción definitiva es posterior. Si bien todo lo comentado hasta ahora daría una idea de armonía y concorde, en esta época es posible observar indicios de conflictos internos que parecen relacionarse en cierto modo con una oposición del Bajo Egipto frente al centralismo preconizado por parte de la monarquía del Alto Egipto. Estos signos se comienzan a evidenciar en el reinado de Atchip, quien al parecer tuvo que enfrentar rebeliones en el Bajo Egipto, a pesar de algunas señales de acercamiento, como su matrimonio con una menfita. Su sucesor, Semerget, es visto como un usurpador. Estos dos reyes, así como un tercero, ah, fueron enterrados, como sus antecesores, en la ciudad de Abidos en Alto Egipto. A ello, a sumarse el uso de una serie de símbolos por parte de la realeza, como el dios Horus, hijo de Osiris y por lo tanto relacionado la corona blanca del Alto Egipto, en lugar de la corona doble, cuestión muy sensible para la población no incluida. Todo ello evidencia una inclinación de la monarquía hacia el Alto Egipto y un proceso de sedición por parte del Bajo. Si bien estos indicios se diluyen en los reinados de sus sucesores, Otepsegemuy y Nebra fueron enterrados en el Bajo Egipto, enterramientos que no pudieron evitar los graves disturbios ocurridos con posterioridad. Perisen eliminó al dios Horus de la simbología real y lo reemplazó por el dios Cés, lo que rememora al mito de la guerra entre Horus y Cés. Esto indica que la guerra civil desencadenada bajo su sucesor Hasegem poseía un marcado carácter religioso, siendo una guerra más que entre territorios, entre seguidores de uno y otro dios. La rebelión llegó a atacar la ciudad de Neget, antiguo centro religioso de la monarquía del Alto Egipto, lo que da una idea de su magnitud. Finalmente, Hasegem se impuso, como lo demuestran los relieves de las bases de dos estatuas, en las que se muestran los enemigos muertos y en las que el rey es representado significativamente con la corona blanca del Alto Egipto. Tanto el cambio de nombre de Hasegem, que significa un poder a Hasegemuy, dos poderes. Como el regreso a la simbología de Horus, indican que los rebeldes del norte tomaban como emblema al dios Cés, en contraposición al Horus de la monarquía. Para ver más videos de historia visita mi canal en la descripción del video. Próximo video, la primera dinastía de los faraones egipcios.